El tema de la técnica 2, nosotros tuvimos ese problema con el retraso de los pliegos presentados para la refacción de un tramo de la caldera que se entregaron en diciembre para que el municipio lo elicite, hubo un solo oferente, así que lo tuvo que aprobar el deliberante, volvió al municipio y todavía no está la obra empezada. Eso nos llevó a que otro tramo de la caldera también se estropeara, otro tramo de la cañería, así que como no tenían gas los chicos, no tenían calefacción, decidimos comprar caloventores para calefaccionar las aulas. Antes de la compra de los caloventores nosotros hicimos, mandamos un proveedor, un electricista matriculado quien verificó todas las instalaciones de la escuela, hizo las adecuaciones necesarias para que se pudieran conectar estos caloventores y no tuvieran ningún problema. Los caloventores están puestos hace más de una semana que están funcionando, no son 80, porque hoy en medio decían que eran 80, no, son 32 caloventores y hace unos años atrás que hubo un problema con la caldera, también se instalaron la misma cantidad de caloventores y no hubo problema. Ahora sí, porque con la lluvia de ayer todo el barrio tuvo inconvenientes. La verdad que yo desde lo técnico mucho no puedo hablar, pero hablando con el inspector de la DPI, piensan que no es un problema de los caloventores, es el problema del barrio. Si es problema nuestro lo lamento y pido disculpas, pero bueno, seguiremos hablando con EDES, ya por lo pronto hay puesto un generador en la puerta de la escuela que va a dar mayor potencia eléctrica y esperemos poder sobrellevar este tema, porque en realidad el tema de la caldera es un tema que todavía está por hacerse. ¿No hay riesgo de que se corten las clases? No, porque los caloventores están funcionando y bueno, con el grupo electrógeno este que puso EDES seguiremos con este sistema y bueno, veremos mañana con EDES a ver si hay alguna otra cosa que hacer, pedir más, como se dice, más energía, para que funcionen los caloventores, porque la caldera es algo que es un tramo el que está licitado y hay que hacer toda una gran obra desde esa parte que se planificó hasta la caldera e incluso cambiar la caldera para que no todos los años tengamos que arreglar un pedacito, digamos.